Contacto y... Ponemos primera y nos vamos. El viajar es un placer que nos puede suceder. En el auto de papá nos iremos a pasear. Vamos de paseo, sí, sí, sí. En un auto nuevo, sí, sí, sí. Pero no me importa, no, no, no. Porque llevo torta, sí, sí, sí. Atención, vamos a pasar por un túnel. Agacharse todos. Por el túnel pasarás. La bucina tocarás. La canción del pi, pi, pi. La canción del ta, ta, ta. Vamos de paseo, pi, pi, pi. En un auto feo, pi, pi, pi. Pero no me importa, pi, pi, pi. Porque llevo torta, pi, pi, pi. Cuidado, que viene una zona de curvas. Ahora sí que hay que conducir bien, ¿eh? El viajar es un placer que nos puede suceder. En el auto de papá nos iremos a pasear. Ahora, cuidado que hay aquí un cartel que indica que va a haber muchos baches. Muchos baches en la carretera. Cuidado, ¿eh? El viajar es un placer que nos puede subir. En el auto de papá nos iremos a papá. La, 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 pip, pip, pip. En un auto nuevo, pip, pip, pip. Pero no me importa, pip, pip, pip. Porque llevo torta, pip, pip, pip. Atención, que vamos a hacer una carrerita a toda velocidad. Así que ponemos primera, segunda, tercera, cuarta y a toda velocidad. Vamos de paseo, pip, pip, pip. En un auto feo, pip, pip, pip. Pero no me importa, pip, pip, pip. Porque llevo torta, pip, pip, pip. Vamos de paseo, pip, pip, pip. En un auto feo, pip, pip. Pero no me importa, pip, pip, pip. Porque llevo torta, pip, pip, pip. ¡Gracias! ¡Gracias!